Horóscopo de Tauro para hoy, 2 de junio. A pesar de los conflictos internos que se presenten en el trabajo, la actitud decisiva de Tauro será clave para poner en orden sus prioridades profesionales y encaminarse hacia el éxito. De lo contrario, Tauro podría tener problemas laborales y económicos. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco tendrán hoy un fuerte enfrentamiento con alguien cercano que se irá suavizando a través de un diálogo maduro que iniciará una tercera persona para apaciguar a las partes implicadas. El año está siendo un año de altibajos en el amor, por lo que Tauro se sentirá un poco más vulnerable debido al distanciamiento de su pareja. Si está soltero, no será precisamente un momento de romances, aunque los astros auguran la llegada del amor si Tauro sigue jugando con fuego. Los propósitos de Tauro por mejorar su salud se estarán posponiendo si no encuentra la motivación que le impuse a dar el paso decisivo. Cada día tu horóscopo aquí.